A partir del próximo martes 11 y hasta el jueves 13 de enero, se van a aplicar las dosis de refuerzo a personas de 50 a 59 años en la capital de Puebla. Le repito, anda usted en el rango de los 50 a 59, ya viene su dosis de refuerzo la semana entrante. Además, habrá segundas dosis para menores de 12 a 14 años con comorbilidades, mientras que para el grupo de 15 a 17 se van a aplicar segundas dosis también y se va a aplicar vacunación para cualquier mujer embarazada. Así es que del martes al jueves pendiente, la logística podría publicarse este mismo fin de semana.